Muchacha, ¿te quieres despertar? Oye, eh, eh, vais, 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 vais Cinco minutos más, mami Ni cinco minutos ni nada, que estamos enormes, da todo un peligro Estamos enormes Están destruyendo la tierra, vais, vais, vais El del vais, el del vais Despierta, muchacha Vámonos, vámonos La tierra está en peligro y nosotros aquí, hombre ¿De qué dices tú? La tierra está en peligro ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Sandro? ¿Dónde estamos? 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engines running Liftoff, we have a liftoff ¡A 0 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Sodulas, entes! ¿En serio? No me está gustando que estés entero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Me quieres partido o qué? ¡Porque hoy vamos a hablar de Cine Gore! ¡Ay, madre! ¡Cine Gore! O sea, no había... no habría otro... Vamos, no se puede hablar de Clint Eastwood, de Steven Spielberg... ¡Hay tiempo, hay tiempo para todo, Sandro! Yo qué sé, de Cameron... ¡Me viene a hablar de Cine Gore! ¿Sabes qué pasa? Que hoy estoy enfadada, estoy enfadada y tengo ganas de despiezar a la gente. Nah, broma, broma, broma. ¿Tú sabes lo que es el Cine Gore? Porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es el Cine Gore, tío. Explícanoslo tú. A ver, tú que eres una entendida en todo, explícanos lo que es el Cine Gore. ¿Tú qué crees que es el Cine Gore con lo que te acabo de representar? Bueno, el Cine Gore es películas con extremada violencia, mucha sangre... Eso es, extremada violencia de todo tipo, de todo tipo. Aquellas cosas que nos generan repulsión, a mí no, nos genera porque estoy loca, generan repulsión. Estoy buscando el guión, aquí está Gore. El Gore, pues sí. Pero alguien inventaría el Gore, vamos a ver, habría una primera película que fuera considerada Gore. Porque, por ejemplo, en los 60, Psicosis, ¿se puede decir que era una película también un poco Gore? Bueno, bueno, vamos a poner que lo primero que era tratar temática así de violenta... Extrema. Extrema, en realidad nace en el teatro. Claro. Con el teatro guiñol británico. Y de ahí sacan las ideas para la parte de cine. Entonces, donde primera vez se manifiesta algo tan violento es con la película... Era Intocable, ¿era el nombre? Sí. Intolerancia. Intolerancia, sí. La primera vez que se manifiesta... No, era lactosa, precisamente. No, no, no. Ah, 1916. Intolerancia, 1916, chaval. David Ward Griffiths. Coincidiendo con la guerra, curioso. Wow. Chan, 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 chan. Pero luego dicen que la era moderna fue finales de los 50. Bueno, la era moderna de tal, de finales de los 50, a principios de los 60, que el público se reencontró con esta temática, lo que yo decía con Psicosis, Frankenstein, Drácula... La temática, pero realmente donde yo llamaría Gore, inicio de Gore, en realidad es en el 63, con la película Blood Fist. Blood Fist. Y esta de sangre. Blood Fist. Y que a partir de este momento es explícito. O sea, esa se puede considerar, que ya la estamos viendo ahí, esa se puede considerar que es la primera película Gore como tal. Claro, porque es la primera vez que es un festival de sangre tal y como llama la... ¿Cómo se llama el tipo que lo inventó? Podemos decir que era el padrino, ¿no? Gordon Lewis. Sí, el padrino del Gore. Sí. ¿Considera la primera película Gore de la historia? Sí, señor. Y que después logró darle fama luego a películas como, por ejemplo, La noche de los muertos vivientes, que eso ya es un clasicón. Aunque a mí las películas de zombi no me gustan nada. A mí no me gustan especialmente tampoco. Esa película es graciosa. Lo siento, es súper graciosa. ¿Sabes lo que me dice la gente? Además me lo dicen mucho en redes sociales, que aprenden mucho con este programa. Y eso que tampoco somos tú y yo, hay que decirlo, tampoco tú y yo somos unos entendidos. ¿Qué vas? Ni somos críticos del cine. Son unos pringados que nos gusta el cine y poco más. Esa es la definición perfecta. Son unos pringados a los que les gusta el cine y vienen aquí a compartir opiniones de culo. Que a la gente le gusta estupendísimo. Bueno, vamos a hablar de la primera película. Yo no sé por qué la incluiste en la lista. Me lo vas a explicar tú ahora. Sweeney Todd. Es un peliculón de Tim Burton. Maravillosa, año 2008. Del famoso barbero diabólico de la calle Fleet. Sí, señor. Y además protagonizada por el maravilloso. Increíble. Johnny Depp. Que por cierto, él un poco, decía en las entrevistas que ese personaje también estaba inspirado un poco en Eduardo Manos Tijeras. También es verdad que se parece un poco, ¿no? Que se parece un poco a Eduardo Manos Tijeras, pero... Uff. Hombre, hay que explicar. Vamos a ver. Vamos a explicarles primero la trama y ahora comprenderán el porqué de mi pregunta, pero simplemente la trama. Y que el director sea Tim Burton, dices tú, me desencaja la trama. Que por cierto, primero que nada, fíjate que es la primera película de Tim Burton que no es el hipercolorido. Es como una estética bastante opuesta. Sí, 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 oscura. Maravillosa, maravillosa. Hombre, es que la trama, imagínense, el barbero, ahora que están de moda los barberos otra vez. ¿No vas? El barbero que con su navajita afeitar, ¿qué se dedicaba a hacer? Explícalo tú, que yo sé que te encanta explicar el argumento. Vamos a aplicar bien la sinopsis, ¿no? Dicen que es leyenda, pero también se dice que es una historia real. Hay un montón de manifiestos, hay mi madre, estoy bonita yo, escritos, que hablan de que eso ocurrió y a partir de ahí sale como la inspiración para hacer el musical y luego Tim Burton, yo veo el musical, que es un musical, a la pantalla. La temática realmente es un señor que tiene una vida perfecta con su mujer y su hijo y hay por ahí otro señor. Un juez, un cabronazo, que lo mete en la cárcel. Un juez, el personaje, o sea, el protagonista, el señor que hace este papel es Alan Rickman. Maravilloso. Maravilloso. Ok, pues le tiene envidia porque está enamorado de la mujer de él. ¿Qué hace? Como tiene el poder, siendo juez, lo mete injustamente y inventándose una mentira, efectivamente. Lo lleva a lo que viene a ser una cadena perpetua, aunque al final él consigue salir a los 15 años. ¿Qué ocurre? Que cuando él sale a los 15 años, descubre que el juez ha estado forzando a su mujer, que su mujer se ha suicidado con arsénico porque no soportaba esta situación y que encima está su hija retenida como si fuera una rapunzel en la casa de ese señor juez. ¿Y qué es lo que quiere el maravilloso suinito? ¡Se cansa! ¿Y qué hace? Entonces, él era barbero. Él era barbero. Y lo que hace, la forma en la que lo consigue es como muy gracioso, ¿no? Lo que quiere hacer es conseguir que el juez vaya a su barbería y para eso compite con otro barbero de la ciudad, por eso hay como una temática paralela muy divertida, muy circense, donde el otro barbero es Sasha, el que hace de El Dictador, este maravilloso actor que también es súper, vamos, una maravilla. Y cuando por fin llega el juez, que él ya ha ensayado antes con otras personas... A ella se le está llenando la boca de contar la trama. Es como si ella hubiera escrito el guión. Es que me encanta, me encanta suinito. Ella ha escrito el guión. La felipa suinito. Lo que hace es... ¡Cargárselo! ¿Pero cómo? Se mata, mata a la gente. Estamos haciendo un montón de spoilers, pero... Mientras los afeita, mata a la gente, mata a toda la gente. Pero lo bonito es lo que hace después con esos cadáveres. Sí, señor. Porque lo interesante no es que los mate. A ver, que desde luego es terrible. ¿Qué hace después? Lo interesante es que... Justo encima de una pastelería, donde hay una señora que es la maravillosísima, maravillosísima Elena Bohan Carter, mujer de Tim Burton, director. Ah, sí, sí. Gracias por ese detalle, ¿eh? Sí, 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 sí. Maravillosa ella. Hace unos pasteles de carne que no tienen nada de éxito. De hecho, ella canta que sirve el peor pastel de carne de Londres. Y eso va a cambiar. Y para aderezar esos pasteles, ¿con qué los podemos aderezar? ¡Con carne humana! De los clientes de Sweeney Todd. Es muy loca la trama. ¿Entienden ahora por qué estaba metida como película gore dentro de esta lista? Aunque sea de Tim Burton. Aunque sea de Tim Burton. Y hay mucha sangre, lo que pasa es que yo la llamaría... Muchísima, muchísima. Sangre poética. Muchísima, muchísima. Es una sangre que es imposible que sea tanta sangre de una persona, pero cae por las paredes como si fuera pintando un lienzo. A mí lo que no me gusta es que sea un musical. Pero es así, a mí es que los musicales no... Uf, me encanta. Y escuchar a Johnny cantando... A esa le das un 10. ¡Oh, madre mía! A esa le das un 10. ¿Hacemos spoiler del final? Es que me parece una escena súper gore. Venga. A mí me encanta ese final gore, maravilloso y estupendo. Ah, que hay otra trama para entenderlo. Que es que ella se enamora del barbero, la pastelera. Y además tiene un hijo adoptado. Y empieza a fantasear que es la única parte de la película que vuelve a Tim Burton. Porque hay tres estéticos. Porque hay tres estéticas. La que es como sepia, que es todo feliz. Luego está la que sería el tiempo pasado. El tiempo presente. Que es oscura, con las ojeras. No, técnicamente la película es bestial. Y luego hay como un tercer tiempo, que es el tiempo imaginario del mundo fantasioso, de la pastelera. Que vuelve a la estética de Tim Burton. Muy colorida, muy happy, así con el niño, creándose una familia inventada. ¿Qué pasa? Que cuando recupera a su hija. Esto yo creo que no le hace especial gracia a la pastelera. Y vamos a decir que pasan cosas. ¿Vale? Escena final. ¿Pero vas a hacer spoiler al final? ¿Hago spoiler o no hago spoiler? No, no, no. Spoiler. Vamos ya directamente a otra peli. Porque se nota que esta es una de tus pelis favoritas. Me encanta, me encanta, me encanta. Sin embargo no es tan favorita. Porque yo creo que esta no puede ser favorita de nadie. Si no es una película para pasar un rato. La saga Saw. ¿Está bien dicho Saw o es Saw? Es Saw. Saw, Saw. Yo siempre digo Saw. Muchacha, ocho películas. Pero sin embargo la primera es la menos gore de todas. Fue a partir de la segunda y la tercera. Dirigida por James Wan. Que se juntó con un colega de él que era guionista. Que los pobres gastaron todos sus ahorros en hacer un corto. Ese corto lo llevaron a los Angels. En los Angels nadie le hacía ni caso. Y después llegó la productora Evolution y dijo. Esto va para una película. Para una película. Y es verdad que Saw ha creado un antes. Ocho minutos convertidos en ocho películas. Sí, sí. En ocho películas que va a pasar el rato también. Pero no es una película que tenga un gran guión. Lo que sí es macabro. ¿Qué? ¿Te parece que tiene un buen guión? Lo que me parece es que son historias macabras muy buenas. Curioso de Saw dentro del gore que es una burrada es el guión. ¿Tú has visto cómo enlaza las películas? Sí, eso sí está bien enlazado. Todo lo que hay por debajo, la trama. Cómo un elemento que aparece en la película 1 se resuelve en la película 4. Me gustan estos debates. Estos debates me encantan. Por ejemplo, hay una carta que un personaje lee en esta peli. No me acuerdo, no me acuerdo. Pues mira, el personaje lee aquí una carta y lo que pone en esta carta no se resuelve en esta película. No, en la cuarta. Se resuelve dos pelis más adelante. Entonces, tienes razón con lo del guión. El guión está, por lo menos estructuralmente. Quizás no es súper fuerte porque al final simplemente es un hombre que como tiene un cáncer y lo está pasando mal. Digamos que le da rabia a aquella gente que tiene vida y quiere quitársela. Todos los participantes son gente que han intentado suicidarse o que han atentado contra su vida de alguna manera. Ya sea con las drogas, con el descontrol, lo que sea. Entonces, lo que hace es como intentar enseñarles el valor de la vida. En plan, ¿hasta dónde estarías dispuesto? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por salvar tu vida? Tú que llevas todos tus días atentando contra ella. La primera escena, siempre la recuerdo, es el famoso cuarto de baño, ¿no? Sí. Sí. De hecho, es la que se lleva a Scary Movie. Sí, es verdad. Después salieron un montón de películas más haciendo un poco mofa de esta saga. Son ocho películas. Ocho películas. ¿Y sabes que el muñeco fue hecho por el propio director? Sí, sí. El muñeco acojona, ¿eh? El muñeco es muy chulo. No sé, a mí me encanta. ¿Cómo se llama el muñeco? ¿Tú te acuerdas, no? El nombre de él, que es Yi Sao, ¿no? Ah, Yi Sao. Yi Sao. Bueno, y esa película, a ver, si estarás de acuerdo conmigo que no es una gran película, ¿no? No, es de entretenimiento, como dices tú. Pero a mí me parece que el guión es por lo menos inteligente. Inteligente, sí. Yo no me veo capaz de hacer eso, de enlazar tramas de ocho películas y que todas vayan resolviendo cosas de anteriores. Sí, pero ya está, bueno, ya no, ya terminado, ya está, ya. Yo ni he llegado a ver las ocho. No, yo creo que sí la he visto. No llegué, yo me quedé en la quinta, o sea, sí. ¿Quién dirigió Reservar Docs? ¿Quentin Tarantino? ¿Christopher Nolan? ¿Denis Villanueva? Tarantino. Es correcto. Además, le gusta mucho a usted, Quentin Tarantino. ¿Quién protagoniza Pretty Woman? ¿Richard Gale? ¿Nicolas Cage? ¿O Nick Nolts? Richard Gale. Es correcto. ¿Cuántos Oscars consiguió Titanic? ¿Nueve? ¿Siete? ¿Once? Once. Afirmativo. ¿Con qué película recibió Marion Cotillard el Oscar? ¿Big Fish? ¿La Vía en Rose? ¿O El Caballero Oscuro Renace? ¿Big Fish? La respuesta es La Vía en Rose. ¿Quién dirigió El Gran Lebowski? ¿Los hermanos Coen? ¿Steven Spielberg o George Lucas? Los hermanos Coen. Correcto. ¿Quién protagoniza El Paciente Inglés? ¿Susan Sarandon? ¿Juliette Binoche? ¿O Kim Basinger? ¿Susan? No es correcto. Juliette Binoche es la respuesta. ¿Quién dirigió La Fuente de la Vida? Darren Aronofsky, Sean Penn o Milos Forman. Darren Aronofsky. Es correcto. ¿Quién dirigió La Delgada Línea Roja? Steven Spielberg, John Ford o Terence Malick. ¿John Ford? No. Terence Malick. ¿Quién protagonizó La Pasión? ¿James Cavizel, Adrienne Brody o Jared Leto? El primero. Es correcto. ¿Cuántos Oscars consiguió West Side Story? 10, 9, 8. 9. 10. Gracias por participar. Ha sido usted muy amable. La que sí vi una vez cuando era chico y me dejó un poco marcado, que por cierto, fíjate tú, Peter Jackson. Peter Jackson, un gran director que ha hecho películas como King Kong, El Señor de los Anillos. Ah, ya se te vuelve a hablar. Pero en su primera época hizo películas tan gore y tan friki como, por ejemplo, Tu Madre se ha comido mi perro, de 1992. Es una película, podemos decir, de serie B, porque es una película de muy poco presupuesto, ahí la están viendo. Es una fricada de películas y sin embargo, esa película fue un pelotazo. Pero fíjate tú, un director como Peter Jackson, un señor que hace El Señor de los Anillos, nunca mejor dicho. Y pero su primera época eran unas películas de este tipo, porque tenía más. Que eso es cuando el gore ya es tan extremo que pasa a ser cómico. Sí, esta película era cómica. Tu Madre se ha comido mi perro y la frase que continúa es, no todo, no del todo o algo así. La mejor escena de la película, además de la escena del parque, del señor este con el supuesto bebé, es cuando la señora, la viejilla, está almorzando y ella prácticamente se está cayendo a cachos. Y dentro de esos cachos se le cae una oreja completa. ¿Y qué hace ella? Se la come con la sopa. O sea, imagínate lo gore que es esa película. Que por cierto, esa película hace referencias a un montón de películas de cine de terror clásico. Y esa escena que comentas del bebé, que se puede ver una referencia a una de mis películas favoritas, ¿no? La noche, la semilla del diablo. Ah, es verdad. Y esa escena realmente no estaba planeada. ¿No? Ah, no lo sabía. Pues esa escena no está en el guión. Fue una idea extra y después se convirtió en una favorita. Ah, porque le sobró dinero. Y dijeron, venga, vamos a rodar esto también. Rodaron una más y fue la favorita de él. Es súper cómica esa parte. La película en general es rara. Cómo se alandea al bebé ahí. La película es rara de cojones. Bueno, tienes el primer Terminator ahí, ¿no? Cuando arranca la cara. Sí, 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 sí. Es muy loca, es muy loca. Bueno, y estuvo censurada también. Normal. Es considerada una de las películas más sangrientas de la historia, ¿no? Sí, por los litros de sangre que había ahí, dice, en Estados Unidos. Sí, sí, era muy nada. Hubo una versión que fue cortada hasta los 85 minutos. Y después, dice, la cinta fue mostrada sin cortes, por ejemplo, en Australia y Gran Bretaña. Yo creo que había leído 300 litros de sangre utilizados. 300 litros solo en una escena. Hubo muchos más, sí. Uy, imagínate. Agüita. Pero lo más curioso de toda esa película es que sea de Peter Jackson. Sí. Es que dicen tú, pero Peter Jackson, ¿cómo va a dirigir esto? Estas escenas que estamos viendo en pantalla y después El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Es como, ¿qué pasó aquí? O King Kong. O King Kong también. Bueno, nos vamos con una película que yo también te digo. Cuando la vi, yo la vi en televisión española, yo era muy, muy pequeño. Solo estaba la 1 y la 2 y la dieron de madrugada. Yo me quedé, o sea, yo todavía pienso en esa película y a mí me da, un poco, no de repeluz, me da mal rollo, ¿no? La de Saló o los 120 días de Sodoma del gran Pasolini. Que yo no sé si sabes cómo murió Pasolini. ¿Lo mataron? Fue asesinado, ¿no? No se sabe si fue asesinado por la mafia, pero Pasolini no llegó a ver el estreno de Saló. Murió como dos semanas antes del... Quizás se atrevió demasiado. Sí, sí, sí. O sea, es que él estaba vinculado al... No, era comunista, pero él tenía su propio partido. De hecho, esta película generó controversia porque algunos se la tachaban de comunista y otros de lo contrario. De lo contrario. Y era como... Era una crítica social, evidentemente, la película. Esta película es una crítica por todos lados y además es un placer absoluto. Pero la gente no la entendió. Mira, hay títulos en YouTube de youtubers que la califican, que yo no estoy nada de acuerdo, ni tú tampoco, y les podemos hasta arañar, por decir algo fino. Uno dice, un título, la película más asquerosa del mundo. Otro, la película que no podrás terminar de ver por sádica y asquerosa. Otra, Come mierda, Saló o los 120 días de Sodoma. Madre mía. Hombre, a ver, el título de Come mierda me imagino que es por la escena que siempre te digo que me meo los de... A ver, yo ni puedes hacer así con los dedos y decir, no puedo comerme el arroz. No puedo comerme el arroz. Entonces cómete la mierda. Qué maravillosa. A ti te encanta esa escena. Me encanta. Pero hay que decir que esa película está dividida en cuatro incidentes. El antienfierno, las manías, la mierda y la sangre. Cuatro círculos lo llaman. Cuatro círculos. Y además inspirados en los nueve círculos de Dante. Sí, 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 sí. Sí, señor. Y esta dice que el género es cine, arte, arte y terror. Cine, arte y terror. Yo no le veo el terror. Yo tampoco. El arte sí, pero el terror no, pero veo ellos por igual. La verdad que no. Si ahí no hay... A ver, quizás es por la violencia, que es de lo más violento que puede... Señores y señoras, si no la han visto, o señoras y señores... ¿Podemos recomendar que vean esta película? Sí, yo recomiendo que vean esta película. Para mentes sensibles quizás no, porque... Vamos a ver, hay sangre, pero hay violaciones, hay humillación, que sobre todo yo creo que es lo más heavy. La humillación humana que hay ahí. Gente contra voluntad, la que tienen que servir. Al final es una... Pasolini fue criticado también porque metió a menores de edad en la película. Sí, esa quizás sí fue una cagada por parte de... Hombre, yo creo que Pasolini hizo algunas otras cagadas, nunca mejor dicho. Aquí viene muy bien. Que en paz descanse Pasolini. Pero aquí, por ejemplo, ¿quiénes son los protagonistas de esta película? Porque son cuatro, ¿no? Algunos cuatro poderes, representando los cuatro poderes, sí señor. Que serían el... bueno, había un religioso. Sí, el obispo. Había un... El magistrado. Un juez, sí, exacto. El juez. Había... El presidente. Un político, exacto. Y el duque. Y el duque, el duque, yo creo que no me acordaba. Sí. El duque. Bueno, la película ya te digo, a mí me dejó bastante marcado. Y después, ¿sabes lo de la mierda? Con perdón de la expresión, ¿por qué lo hizo Pasolini? Bueno... ¿Sabes dónde iba la crítica ahí? ¿Dónde? Dice... Era una protesta contra los alimentos producidos en masa, los cuales denominaba Pasolini basura inútil. Fíjate. Pues lo puedes ver por ahí o puedes verlo como directamente la metáfora de que nos comemos toda la mierda. Sí, sí, sí. Si yo lo veía como todo lo que te... o sea, te dicen, tienes que hacer esto y lo haces. Sí. O te cuento esto y te lo crees. Es que yo creo que es una película que te da muchísimas reflexiones. Al final es una película que te remueve los instintos. Sí, sí, sí. Es lo que te hablé en su momento de... Odiada o querida. Sí, sí, es así. Es así. ¿Cuánto le das tú a... Yo a esta? Buah, esta le pongo un 12 sobre 10. Buah. No, pero ¿por qué es Pasolini? Hombre, Pasolini en general, Pasolini es Pasolini. Sí, sí. O sea, buf, qué atrevido, qué lanzado, qué... todo. Pero esta película, no solo... no terminas de ver la que dicen ahí, no solo la termino, sino que me la puedo ver 200.000 veces. Señores, ya lo saben, búsquenla. Saló o los 120 días de Sodoma. Inspirado en un cuento del Marqués de Sade. De Sade, sí. Maravilloso. Holocausto Caníbal. Seguimos por Italia. Porque, sí, esta película es de Ruggerto Diodato. Holocausto Caníbal. No sé si la has llegado a ver. No la he llegado a ver. Película que fue prohibida, película que fue censurada. El director acabó en la cárcel. Porque, claro, era tan realista, tan realista. Los actores tenían un contrato de confidencialidad. Confidencialidad no podían hablar durante un año de lo que había pasado en la película. Y el director acabó en la talega. Textualmente acabó en la cárcel. Porque se llegó a creer que era todo... Está tan bien hecha. Sergio Leone, famoso director italiano, la vio. Dijo que era una gran película, que era una obra maestra. Pero le escribió una carta al director diciéndole, eso sí, vas a tener muchos problemas. De lo realista que era. Es que es una película, también te digo, si Saló es desagradable, Holocausto Caníbal yo creo que es bastante más desagradable que Saló. Probablemente. Sí, sí, mucho más. Porque yo no he visto la película, pero recuerdo que de niña adolescente sé que la vi... Como yo entonces. Parte de la película. A mi madre. Pero no la terminé de ver, por eso te digo que no la he visto. Porque yo sé que en ese momento estaba viendo un cacho y dije, no me gusta esto y lo quité en aquel momento. Pero... Es gore gore, podemos decir. Gore. Sí, sí. Pero gore es muy, muy, muy desagradable. Y además dicen que hubo maltrato real a los animales, a los actores. Incluso el juez le llegó a preguntar al director si la mujer empalada era real. Bueno, no, es que es tan realista la película. Pero María, despierta, coño. ¿Qué es esto aquí? Despierta, hombre. Ay, ay, ay. ¿Qué haces, mija? No sé. Me dio sueño. ¿Qué hora es? No hay hora aquí. No hay hora. No hay nada. Pues entonces, ¿qué va a dar? Adelmeís. Soy la María Carey del espacio. Y luego falta por mencionar el perfume. Ah, el perfume no la metí al final. El perfume es una gran película. Hablando de liando a las personas. Claro, pero el perfume, la trama no puede ser un poquito, a ver, no es parecida, pero no, 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 porque el perfume es otro rollo. El perfume, no quiero hacer spoiler, pero ¿cómo elaboraba este señor el perfume? Un poco parecida a la que hablábamos antes, ¿o no? ¿A cuál? Coño, a la primera de todas. A la de Zuinito. Claro. Bueno, pues ven por aquí un poquito. Lo que pasa es que Zuinito es un tema como de venganza y la otra mujer pues aprovecha, por así decirlo, los residuos. Y esto es, te muestra como, volvemos a aquello que la gente no tolera, ¿no? Y al final es un, si te pones en el lugar del protagonista, es como una pasión que él tiene ahí. Es como el amor desde otro punto de vista que no es nada lo convencional y que nos genera rechazo. Básicamente por no ser convencional. Y lo que costaba hacer ese perfume, el curro que tenía, para los que no hayan visto la película, tampoco quiero hacer spoiler. Película poética dentro de los sádicos. No, no, yo leí la novela y la novela es brutal. La novela no tiene nada que ver con la película, es un pequeño reflejo de lo que es la novela. Como casi siempre que se hace una película. Es muy sádica, no me parece gore, me parece una película muy sádica y está muy bien hecha. La estética es preciosa del perfume, preciosa la película. Sí, es preciosa. La estética es maravillosa. Es un placer, es un deleite. Todo, como con la pantalla que llega a transmitir el sentido del olfato que es tan importante y tan vital en el perfume. Pero cuéntalo, venga, va. Cuenta. ¿Cómo hacía el perfume? Ay, pero ¿lo vas a hacer spoiler? La gente se lo habrá podido imaginar. Bueno, vamos a decir que es un hombre que estaba buscando, tenía un olfato tan desarrollado que estaba buscando el elixir vital de la vida y lo acabó encontrando en el lugar más incómodo y desagradable para el público sensible. Señoras y señores, sí. En cadáveres. En cadáveres que él generaba. Pero de un cadáver que él generaba, al final eran solo un par de gotas. No era un cadáver, era de la piel de una persona y la única forma de mantenerlo era matándola. Usted sabe lo de los jamones, ¿no? Era matándola. Cuando cuelgan los jamones. Por ahí. Por ahí va la cosa. Esta no sería gore de sangrienta, pero entraría dentro de gore de el anterior a la primera que yo te comenté como gore gore. Es decir, dentro de las de psicos y todo ese tema. Sí, sí, estoy de acuerdo. Que es una idea que tú dices, Dios mío, cómo se le ocurrió esto. Sí, sí. Qué creepy. Sí, pero la novela te la aconsejo. Muy buena. Transpointing, año 1996. Danny Boyle, una película independiente muy, muy, muy desagradable, pero muy realista. Transpointing, maravilloso, maravilloso. Es de estos chicos que están todo el día. Es la que se parece un poco, decían, a la naranja mecánica. Es como una naranja mecánica moderna. Moderna. Solo que están realmente en las drogas. Sí, sí, pero es muy desagradable. Es una película muy desagradable. Esta película es hermosa y desagradable a la vez. Es hermosa y desagradable. La estética está bien cuidada. Una estética que... Pero está cuidada la estética desagradable. Por ejemplo, la escena del cuarto de baño. Cuando el tipo, imagínense, el tipo estaba tan pirado ya, estaba tan drogado. Pierde la droga. Que se mete, claro, el tipo se mete la droga por detrás. Después acaba con el mono tan desesperado que se la tiene que sacar. No se la puede sacar y va al cuarto de baño. Ese cuarto de baño con la decoración. Se toma unos laxantes. Asqueroso. Se toma unos laxantes. Se va al baño, le cae aquello y después mete la cabeza adentro. Se pone a rebuscar con la mano. Pero como está tan drogado y juega con esa poética de las drogas la película, aparece dentro de un mar. Pero es muy de verdad. Es una película que hay que ver porque dicen que es una gran película. Yo la recomendaría porque es una maravilla. Sí, sí, sí. La escena del bebé creo que es la cosa más dura. Y la del bebé cuando... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero durísima la escena del bebé. Creo que es una de las escenas más duras que yo he visto en cine. Y no es que veas gran cosa, pero es el dolor de la madre. Es muy duro, sí, sí, sí. Y todavía que soluciona con el mono es que llega una decadencia. Que no se descubre, claro. Con el mono de la droga tan grave. Sí, 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 sí. Que es como me entra la histeria y el nerviosismo de ver el mono tan grande que tienen los protagonistas. Que no se sabía quién era el bebé hasta cuando muere. Porque al principio de la película no se sabe quién es el bebé. ¿Cómo que no sabes quién era el bebé? No. O sea, no sabías quién era el padre del bebé, me refiero. Ah, quién es el padre. Sí, quién es el padre, perdón. Claro, porque al final hay una comuna. Exactamente. Que ni ellos mismos, de los drogados que estaban, ni ellos mismos saben quién era el bebé. No, no, no. Mira, y las escenas explícitas en primer plano que fueron aplaudidas porque ha ganado un montón de festivales de cine independiente. Esos primeros planos de cómo entra la aguja son... Esa película es que hay que verla, la estamos contando. Es un brazo completo de látex. Sí, de látex. Recreado a la perfección, que de hecho el protagonista quería meterse en la heroína de verdad. Sí, y el director dijo que no hay nadie de la china. Sí, y entonces, ¿dónde? Iván McGregor. Iván McGregor, sí que está muy loco. Se le fue la pinza, ¿eh? Sí, 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 fatal. Sí, sí, sí. Pero increíble. Y las escenas de violencia, por ejemplo también la del bar. Sí. Tan explícita. Sí, sí, son muy explícitas. El corte, el golpe, son... Pero es una realidad, ¿eh? Lo otro podemos decir, no sabemos si era leyenda o fantasía, pero esto ha sido una película real, real, real. Escatológica, sobre todo. Escatológica. Y se rodó solamente en siete semanas, muchachos. Se rodó, increíble. Solo siete semanas, con poco presupuesto y fue un éxito. Lo que me sorprendió a mí, yo creo que es la parte del trabajo de arte. Cosas que no se suelen tener en cuenta, ¿no? Cuando se habla de películas, el trabajo de arte, el equipo de arte, cómo tiene decorada ese entorno. Porque te lo crees, vamos a ver, esa habitación, ¿no? Ese colchón, esa... Te lo crees, dices tú, coño, pero es que parece que están rodando en la casa abandonada, ¿verdad? Abandonada total, sí, sí, está súper el trabajo y todo lleno de residuos y cristales. Y ¿sabes de las escenas que más me flipan a mí de Trainspotting? ¿Cuál? Hay una escena en la que él ya está tan colocado y no se sabe si está en la casa o si está en la comuna. En la casa de los padres, quiero decir. Ah, sí, que los padres lo recogieron. Y se despierta. Y que se viene el bebé caminando por el techo. Y que si, de repente cambia la pared. Y ahora estoy aquí. Y ahí es donde sale él sumergiéndose en la taza del váter y... No, eso son escenas aisladas. Ah, vale, vale. ¿Y qué te iba a decir? ¿Sabes lo que es la expresión Trainspotting? Que el otro día lo hablábamos. ¿Sabes lo que significa? Es como un dada, ¿no? Sí, es como un sin sentido. Se utiliza para un no sentido, así como... Haz algo sin sentido, que es lo que quiso transmitir el director con el tema de la heroína, ¿no? Te pinchas y eso no tiene sentido. Era un poco la connotación ahí. O sea, a Trainspotting le podemos poner un 10, ¿no? Sí. De hecho, además de Gore... Yo no sabía que había una segunda parte. No la he visto, pero sí. No la he visto tampoco. Sí, sé que había una segunda parte. Lo que te iba a decir de la película, lo que la hace tan bonita dentro de la decadencia absoluta y el desquísimo... La gente dirá, ¿estos dos hablan de cine Gore? ¿De lo bonito? Pues sí. Es que son bonitas. ¿No? Es que son bonitas. Lo que te iba a decir es como Gore más surrealismo. Es el arte de lo grotesco, ¿verdad? El arte de lo grotesco. Como Marilyn Manson. ¿Cómo está Marilyn Manson? Te pregunto a ti que... ¿Por qué estás sacando el tema de Marilyn Manson? ¿Pero cómo le va a Marilyn Manson? ¿Cómo le va a la vida? Por Marilyn Manson está en un momento complicado que por fin se manifestó en las redes sociales después de un año... Menos mal, menos mal. ...en ausencia absoluta y parece que se está desmintiendo todas las acusaciones que habían sido. Pero todavía está ahí que no se puede decir nada porque todo es presunto. Bueno, yo te pregunto por Marilyn Manson porque es el dios musical del arte grotesco, ¿se puede decir? Sí, lo es. Maravilloso. Bueno, pues hoy hemos hablado de cine Gore. Ustedes que no conocían este tipo de películas seguro que ahora estarán ahí buscándolas. Sí, vamos. Están rapidísimo y haga el teléfono. Claro. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Bueno, me despido que tengo que matar a Sandro. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Xiang Peng? Por si puedes utilizar... ¡Chom Peng! Por si puedes utilizar porque dice Sean Ping por la cara. Sean Ping. Sean Ping. Sean Ping. Sean Ping. Esto quedó un poco raro. Muy bien, muy bien. Quiero ver eso. ¡Ja, ja, ja! Y ya, 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 ¡Gracias!